¿Por qué creo que es importante para los consumidores? Por un lado, tienes acceso a la cabeza de los grandes chefs y puedes probar sus recetas. Es algo que podría pasar a formar parte de tu vida diaria, lo que actualmente no es posible. El robot sin un chef detrás no es nada, porque por sí mismo no sabe cocinar. La máquina sabe seguir instrucciones, pero no puede crearlas, porque la máquina no tiene sensibilidad. Si quieres un plato idéntico al de cualquier chef del mundo, hay que copiar el proceso. Es decir, que hay que tener las mismas condiciones de inicio para cocinar, los mismos ingredientes, el mismo material, las mismas dimensiones, las mismas operaciones al mismo tiempo. Por eso hemos hecho el diseño arquitectónico, porque nos permite imitar todas las partes del proceso de elaboración. Siempre hará falta un chef para crear la receta, pero una vez creada, la puedes copiar. Tenemos un sistema de cámara en tres dimensiones que captura los movimientos del chef, los registra en el ordenador, de ahí se traducen al lenguaje corporal y el robot los reproduce. Claro que habrá veces que quieras cocinar tú mismo, porque te encuentras con ánimo para ello, porque tienes tiempo o porque te interesa. Pero, ¿qué puedes hacer si no tienes tiempo, si no tienes interés o si no te apetece? Tendrás que comer igual. Puedes pedirle al robot que la cena esté lista a las cinco. Evidentemente, hay que tener los ingredientes primero. El robot los puede pedir para que los recibas en casa. Una vez los pongas en la cocina, el robot los puede usar. En nuestro producto, los brazos se pueden guardar en la parte superior, de modo que puedes usar la cocina de ambas formas. Puedes usarla como una cocina normal o puedes activar el modo robótico. Este dispositivo te aporta libertad, te da una alternativa, cocinar o no cocinar. Si quieres comprar una cocina para tu casa, puedes comprarla con el robot integrado. Todavía es difícil determinar su coste, dado que aún está en desarrollo, pero entrará dentro del rango actual de precios de las cocinas. Lo que queremos es vender nuestra cocina dentro del mismo rango de precios que existe actualmente en el mercado. Vamos a crear un almacenamiento en la nube para las recetas. Esta cocina será también una buena herramienta comercial para los chefs. Es decir, podrán crear recetas y luego venderlas a los usuarios de estas plataformas. Es como un restaurante, solo que en un restaurante le vendes tu receta a unas, no sé, 100 personas. En este caso, tienes la posibilidad de vendérsela a miles de personas. Podrías ganar bastante dinero, porque cualquiera podría comprar la receta en iTunes por un euro. Vodafone One, el todo en uno de última generación.